Ey, 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 el preferido de chango, oye, otra más que se veo, vamos Oye, que mami, que te la separe, que tú no sales, ay, 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 ay Casi con tu onda, con el yo al lado, yo le digo mami, no te bote así, eh Que tus jeos están bailándome, y no te pana, oye, estás cazándome, y no te pana Tomado tus pesades, nerita, mete mano, y ahora, ciérrate como empave, tú, 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 me mames, no te pate como cristiano, y mete mano Los perros aleganes, pa' los perros aleganes, oye, dejate que tú no dejo bien, y dale que neva los perros aleganes, que neva los perros aleganes, mano pa' arriba, toda la gente Oye Pero mira, 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 si se predispone tu novio, mi combo está esperando afuera. Y ahora vengo haciendo cambios, luces, para todo el que esté en la avenida, y le consejo que se quite ese cruce, para no pasarlo. ¡Bravo! ¡Bravo!